Bueno, si ya está, Wendy Paola Corso Carmona y Olga Bópez se van a interpretar en Marengo, en paseo, ante jurado, calificador. Wendy Paola Corso y Olga Bópez van a interpretar aire de paseo, ante jurado, calificador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, seguidamente viene... Olga López De Lorica, Departamento de Córdoba Ante jurado calificador